Por la cena, Jesús tomó el cáliz en sus manos, dándole gracias a este muerto. Soy nuestro hermano de cada día. Perdóname, Señor Jesucristo, y todos, tuyo es el Señor. ¿Acérdate, Señor? Oh, Señora y Madre mía. Oh, Señora y Madre mía. La ofrezco y dan en familia, en familia, en iglesia, y termina el día contento. Cantemos todos. Demos gracias al Señor, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. RSI 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!